Instagram arroba Adamari López Adamari López es una mujer que gracias a su simpatía, se ha ganado el corazón del público. No obstante, ha sido criticada en diversas ocasiones debido a que muchos creen que, está pasada de peso. Sin embargo, ella ha demostrado que la belleza va más allá de los kilos, pues es una mujer hermosa. Así lo demostró recientemente en una fotografía en donde muestra su cutis completamente al natural y sin una gota de maquillaje y que, a juzgar por sus seguidores, tiene un cutis perfecto y una belleza angelical. Inmediatamente, los comentarios de sus seguidores se desataron y expresaron que la conductora puertorriqueña no necesita de maquillaje para lucir perfecta. Ellos aseguran que Adamari es bella por naturaleza, que bella eres Adamari, hermosa por dentro y por fuera, eres preciosa al natural, no lo puedo creer, tienes la piel perfecta. Con motivo de empoderar a las mujeres, la esposa de Toni Costa compartió esta imagen con el siguiente mensaje, Esta soy yo sin maquillaje, aceptándome y queriéndome como soy, escribió Adamari. Aquí su rostro sin una gota de maquillaje, son varias famosas las que cada vez se atreven a mostrar su rostro completamente al natural, otra de ellas es nada más y nada menos que Jennifer López. Adamari López sin maquillaje Foto empoderamiento Belleza natural Aceptación Comentarios Fans Impactante